Muchas gracias por asistir. Es para los de la prevención de la riqueza. Emeterio Ochoa Basúa, secretario médico veterinario Javier González García, de Salud Municipal, Dr. Gutiérrez Rayo. ...de la riqueza y que los estantes humanos se van a habitar dentro de las células del humano. Son salvajes, porque son perros que tiran en la misma ciudadanía. ...que se pueden aplicar a partir de los dos meses de edad. Agradecerles en nombre del presidente a todos los que hacen posible este programa. También en las diferentes colonias, ayer estuvimos en las areneras, una capacitación para todos los vecinos. Debido a que tengamos limpios lugares, tomemos las medidas que se requieren. Hablando que son periféricos y las transformaciones que van a estar en el quinto. Hay que hacer un tratamiento integral, es una buena pregunta la que haces. Porque generalmente lo bañamos, le aplicamos la inyección.